Bueno, estamos en el Centro de Jubilados y en ausencia de el querido Negro Fernández, que el presidente va a hablar con el vicepresidente. Buenos días, ¿cómo estamos? Buenos días, ¿qué tal, Tommy? Bien, ¿y vos? Bueno, acá los vengo a visitar porque llegando a fin de año, llegando a esta fiesta, vamos a hacer un resumen acá con la gente que trabaja en el centro. Claro, bueno. Bueno, y la tenemos a Elena Núñez, la que siempre pone la cara y nos cuenta todo lo que pasa en el centro. Buen día, Elena. Buenos días, Tommy, gracias por venir. Bueno, ¿cómo están las actividades en el centro? Muy bien, gracias a Dios. Queríamos informar, primero y principal, que el jueves 29 se están entregando los bolsones, los bolsones normales de todos los meses y el bolsón navideño, que va a ser muy interesante. Este mes viene con premio. Viene con premio, como todos los años. Así que el jubilado va a tener en su mesa todo lo que corresponde a Navidad. Elena, ¿cuántos bolsones aproximadamente van a entregar? Un 120 más o menos, entre bolsones diabéticos, bolsones dobles y bolsones simples. Vamos a contarle a la gente que esto ustedes lo hacen en forma conjunta con la gente de PAMI. Esto es un cheque que viene de PAMI, al cual nosotros depositamos y después de acá, bueno, se hace una compulsa de precios con distintos supermercados. El supermercado que tenemos un asistente social que verifica todo lo que nosotros hacemos. El supermercado que gana la concesión nos atiende durante tres meses. En este momento es el supermercado centro. Bueno, y hablando de cheque, tenemos que hablar con el que maneja los cheques. Buen día, Raúl. Buen día, Tommy. Bueno, contá, Belén, que es un aporte que ustedes reciben y en base a eso hacen las compras para los bolsones. Sí, todos los meses recibimos un cheque. Este vuelto es un poco más gordo porque viene en conjunto con el bolsón navideño. Y bueno, se va a entregar el día jueves los dos. Así que todos los que tengan que venir a retirarlo, que venga preparado porque va a ser como 20 y pico de kilos de mercadería que la tienen que llevar. Bueno, aquel abuelo que no puede, que se venga con algún familiar, que se venga con algún amigo a retirarlo. O un carrito, o un bolsón grande. Un bolsón grande. Pupi, buenos días. ¿Trabajando también con la gente del centro? Sí, algo hago. Estoy en la entrega de bolsones con Santiago y José. Sí, siempre te vemos colaborando en el centro y en otras muchas actividades. Sí, a donde puedo, que soy útil y puedo, voy. Hacer bien a los demás. Sí, es lo que me gusta. Raúl, un balance así rápido de las actividades que ha hecho el centro durante este año. Creo que ha sido bien a la vista, está todo lo que se ha podido hacer. Mucho movimiento, muchos festivales, se ha trabajado socialmente bien, se ha trabajado con obras. Se comenzó con la nichera del panteón número 4, que ya está a techar, ya está casi en un 50% terminada, que para marzo se va a inaugurar. Y bueno, se sigue con la venta de la nichera. Y lo demás son espectáculos y atención al público de todo el año. El balance ha sido muy bueno. Lástima que ya pasó el año, ahora termina y empezaremos otro con nuevos bríos y nuevas ganas de seguir trabajando. Si bien es cierto que ha sido mucha la inversión que han hecho en el Prado, que ha quedado realmente bárbaro, la obra de las lincheras también es importante, ¿no es cierto? Todas las obras que se han hecho son importantes, la de Prado es solamente darle un salón múltiple para mucha cantidad de gente. Creo que estuvo evidenciado en el Festival de Regresados, que había más de 2.500 personas adentro, que es un local que alberga mucha gente con mucha comodidad. Y bueno, muy disciplinado fue el acto, por el cual estamos muy agradecidos a las comisiones y a la gente que trabajó en eso. Además de que, bueno, toda la semana ha habido algo, alguna despedida de año, casamiento, cumpleaños de 15, bueno, todo lo que es inherente a usar un salón que día a día está quedando, digamos, como para poder complacer a la gente que lo quiere usar. Elena, y dentro de las actividades también del centro, ¿tuvo mucho que ver este año la parte de los viajes para los jubilados? Sí, justamente, queremos agradecer también a la gente que confía en nosotros y en la empresa que trabaja con nosotros, que es Pedraza. Ya la gente la conoce, hemos venido en fin de noviembre con un viaje de 61 personas de Capitán Sarmiento. Ese viaje anualmente se hace, una parte subsidiada por el PAMI, la gente ya está acostumbrada, que es un valor mucho menor a cualquier persona que quiera viajar. Viajamos por 420 pesos, durante cuatro días estuvimos en Mar de Plata, en un buen hotel, buena comida, buen coche que nos llevó y nos trajo, así que bueno, eso está de más decirlo porque la gente se sigue anotando para viajar. Ahora tenemos para temporada alta Capilla del Monte Córdoba, que ya se están anotando. Así que agradecidos a toda la gente que confía en nosotros. Sí, y fundamentalmente a la empresa que les da la confianza de poder viajar tranquilo, ¿no es cierto? Sí, sí, sabemos que por lo general uno siempre mira el coche que le toca viajar. Son coches de nuevos a seminuevos, hoteles de tres estrellas, para el precio que pagamos no estamos pagando ni siquiera el transporte. Bueno, me olvidé de una compañera, Porota Martinich, de la entrega de los bolsones, que es la que más trabaja. Es la mano derecha. Es la mano derecha, casi fundadora. Y Josecito también, José también. Bueno, gente, yo de mi parte felicitarlos por todo lo que han hecho durante el año. Desearles que pasen unas felices fiestas y bueno, los estaremos acompañando, como dice Raúl, con todos los bríos en el 2012 para que sigan trabajando. Bueno, de parte del centro jubilado y del presidente que en este momento no se encuentra, desearle a toda la población felicidades y gracias por siempre confiar en nosotros.